Hola, me llamo María, tengo 41 años y soy de Cantabria. A los 28 años me dio una trombosis cerebral. Tras varios estudios, análisis y demás pruebas, me pusieron en contacto con el doctor González Lamuño. Desde entonces mi vida cambió por completo. Gracias a esta dieta, cambió mis capacidades como persona. Hoy en día soy una persona normal, o al menos así me considero, porque soy capaz de llevar mi dieta completamente normal, soy capaz de tomarme mis sustitutos proteicos y he sido capaz de formar mi propia familia. Estoy casada y tengo un hijo completamente sano. Es muy importante llevar esta dieta, puesto que si no llevas la dieta como tienes que llevarla, anula tus capacidades como persona, puede llevarte a sufrir graves problemas emocionales y psicomotrices, y puedes tener daños cerebrales irreversibles. No cuesta nada llevar esta dieta en condiciones, porque los beneficios a largo plazo van a ser muy importantes y muy reconfortantes.